...y tú tienes ochenta y tres y pico, y tú tienes ochenta y tres y ya no picas. ¡Ja, ja, qué chalento chiste! ¿A quién están ahorcando por allá? Bueno, señor, abuelo. Deseándole a Alejandro Villegas éxitos en sus nuevos retos, y agarrizaban en sus nuevos retos también. En mil novecientos cincuenta y cuatro presenté a la española Sarita Monciel, María Antonia Amal Fernández, actriz de cine y cantante tocadito, y ahora cantante española, no maudeaba. Y en mayo del cincuenta y cuatro por la tarde presenté al mexicano Pedro Infante, doctor, con el mariachi Vargas de Tecalitlán. Me tocó ir a recibirlo a Panamá, nos bebimos hasta el agua del canal, lástima que no estaba rincón por allá. Don Garbis, ¿qué es la vida de la española María Dolores Pradera? No, pues, ¿qué es la María Dolores Pradera? Era muy seria, ya saben que las mujeres serias van al cielo y las alegronas van a Miami, San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Ribachos. ¿Y qué es la vida del maestro Jorge Velosa? Sí, en su música. Me dicen que el tocayo ha comprado todos los discos de Velosa. ¡No, no! La cuñonita. Tocayito, ¿qué sabe de música juvenil? Que es la vida de Jorge Cárdenas, el cantante. Jorge Cárdenas. Ya casi celebra sus 20 años de carrera musical. Oh, sí, 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 actúan. Tú, a ver, también es actor. Sí, sí, ¿y qué es la vida del grupo musical de García Saba? ¿El grupo de rock? Ya está hablando ni al saxo. Bueno, por ahora, ¿qué es lo que? ¿Cómo se llama el grupo, la verdad? Es Lycum. ¿Cómo? Es Lycum. ¿Y ese también es de Byron? ¿Nos da las heliconias? Fue el helico actor de misa. El helico actor de los heliconias. Bueno, sí, bien. Gracias, don Gabriel. Por ahora los dejo con la música de Colombia. Así le cantaba anoche don Jaime Bailey a don Gabriel de las Casas. Y es que duele más y mucho más, y duele más y mucho más, y duele más y mucho más. Pero tengo programa, no por mucho tiempo.